hola 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 hol Así que todo está súper divertido Y también va a estar mi mamá Ella sí ya ha hecho ASMR en otras ocasiones Pero este va a ser mi primer video conmigo de YouTube Haciendo ASMR Y bueno, obviamente lo voy a hacer con objetos Tengo unos cuantos por acá Que ellos dos van a poder elegir Pues por hacer los sonidos Ahí también los voy a poner a hacer sonidos de boca Perfecto, vamos a comenzar la ASMR con mi novio Porque mi mamá no cabe acá Y después vamos a ir con mi mamá Y le paso, o sea, no caben acá Pero si se dan cuenta Saluda Hola, 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 hola ¿Qué pasa? ¿Te da pena? Poquito Poquito, poquito, poquito Poquito Poquito, poquito, poquito Haz de topping No tiene uñas para hacer de topping Ok, bueno, bueno Bueno, acá te tengo unos juguetes para que uses estos Para ser solo para ti A mi mamá le voy a dar otros A ver No tiene uñas para que no se le guste No tiene uñas para que no se le guste No tiene uñas para que no se le guste Sigue, si escuchas, escuchaste Va, mira, te lo voy a hacer yo Me pega Diablo Ok, perfecto ¿Quieres hacer artillita? Hazlo Ok, toma las pelitas ¿Qué tiene? Mira a ti ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La tela es así, la tela No, es squishy La siguiente La segunda 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 ok cremoso sonido de boca nos hacen así saben bueno lo que vamos a hacer ahora es un poquito de inaudible vas a leer la parte de atrás de este libro hasta mi un poquito de inaudible leelo eres inaudible no vas a hacer eso a ver intenta sin lo decirte que es eso que es eso no se eso no se nada eso no se nada es como un día tu dentro el libro que cambió de años pasadas cosas del futuro mira no tienes que respirar tienes que tener respiración y como que forzar un poquito la garganta que se escuche más no puede de verdad que se escuche más que se escuche más que se escuche las palabras un poquito ok no respires no puedo hacer eso no se escucha tienes que hablar más alto no se escucha 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 y no se escucha no se escucha ok mira de comió Ay, bros, bros, bros Ay, bros O sea, tú quieres Pero no te sale No te sale Bueno, ahora vamos con mi mamá ¿Qué te pareció? ¿Cómo hiciste? Normal Nada impresionante Bueno, no relajó la gente seguro Pero dio risa Perfecto Ahora estamos con mi mamá Vamos a ver qué tal hace ella Ella ya tiene un poquito más de esperanza Ok Hola chicos, hoy vamos a hacer Inaudible Es la primera vez que lo hago A ver cómo me sale A mi novio le costó muchísimo A mi mamá, yo siempre lo puedo Así que vamos a ver si ella nunca lo ha hecho Vamos a ver si se le sale Vas a leer la parte de atrás Para que no te cueste ¿Cómo se empieza? Féjate ¿Cómo empieza? Féjate 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 perfecto, ahora tengo unos cuantos juguetes por aca para que lo haga vamos a ver a ella le gusta mucho la de su perro mas eléctico que borras eso? otro que me pide que borre los pedazos no, no la de su perro no se borra nada me esta durbiendo o por lo menos ya te dormes vamos a hacer un gusanito me esta durbiendo mi estallito me esta durbiendo pero las redes sociales me esta durbiendo la venta Ok, vas a hacer mayita Este es otro trigger que es bastante Y sí, vamos a ver cómo le... Ay, ¿cómo se pone? Ay, prueba a ponerla, a ver si puede Aquí, baja No, sí, con razón me dijeron que me iba a quitar El lugar de la ASMR en TikTok Vamos a hacerlo otra vez Te la quito, te la quito, te la quito Te la quito, te la quito, te la quito Te la quito y relaja Te la quito, te la quito, te la quito Te la quito Me relaja, me relajas A ver, vamos a poner todos los días un autífono Para que me hagas ASMR, viate Y hoy vamos a hacer la calculadora Esto es el marido, un poco más cómodo Vamos a hacerlo así No, 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 no mi debilidad lo ha salido de boca oh yeah, yeah, yeah! La cámara está aquí ¿Dónde está? ¿O aquí? Ok, da unos besitos Y por último la mariposa Así La mariposa Y le vamos a dar una extra brochita Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado este video Mi mamá me durmió A mi ya literal Yo no puedo Mi mamá lo hace súper bien En mi opinión lo hace súper bien Ares más de A veces me relento Mi novio No sé qué hizo Hizo bien por un tiempo Ya por último No sé qué pasó Pero sí Deschave todo No sé No podía coger el audio Espero les guste chicos Y se hayan relajado Con estos soniditos Y se hayan relajado Regalado Ay no se regalen Bueno chicos Un besito Y nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Y abajo Podemos contigo De ahí se ve Uy Uy U U U U U U U U ¡Suscríbete al canal!